En un shop tan acalorado, lleno de controversias y pasión, es imposible que los ánimos no se suban y la conversación tome otros tonos. Esto es algo que en la mesa hemos llevado a una ciencia. A continuación, les presentamos la primera parte de los mejores o las mejores peleas que se han suscitado en estos 15 años de fútbol picante. ¿En qué momento te ha faltado el respeto? ¿Al decir TV Frijolito? No, 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 no. Tú sabes muy bien cuándo. Y directamente. ¿Tú sabes muy bien cuándo? No, no. Está todo escrito y aquí tenemos muchas otras. Yo no le faltan respeto. Muchas cosas. Una vez me dijiste Viruta y Capulina y yo aquí nos sentamos a platicar. Para mí sí hay niveles en la vida en general de todo. ¿De qué? Hay niveles. ¿Niveles de qué, perdón? De todo tipo. Ok. Punto. Entonces, ¿cuáles dos años ya tienes un nivel para decirme que yo no estoy al nivel de platicar contigo? No, no tengamos complejos. De que me digas, nada más. Para saber si te puedo preguntar o no. Yo no más estoy diciendo. Porque tú estás diciendo hay niveles. Puedes preguntar lo que tú quieras. Hay niveles. Jorge. ¿A qué te refieres con niveles? Hay niveles de todo tipo. En la vida hay niveles de todo tipo. No, a ver, Juan Carlos, no me dejas hablar. Pues nada más hablas tú. Ya te pidió Ciro, por favor, que me dejaras, que me mandaras un poco la pelota. ¿Cómo se ve que como jugador de fútbol, Juan Carlos, ya entiendo por qué no tuviste tanta fortuna? Pero bueno, como comentarista sí eres muy bueno. Me pareces. No hay problema. Yo como Tigre juego con balón o sin balón. Yo no tengo que defender a Juan Carlos. No hay problema. Pero me parece que cuando no tienes argumentos, te vas a lo personal y vienes a calificar si Juan Carlos fue o no tal o cual futbolista. Cuando los argumentos a ti se te acaban de esa escuela bajada del cerro de la que vienen de hacer televisión, ustedes, ustedes vienen a insultar. ¿Se ponen de propios Rafa, tú y Ciro? ¿Rafa y tú? ¿Rafa y tú se ponen de propios? ¿De qué? ¿Por favor? ¿De qué, Rafa? ¿De ceder la palabra? Espérame, soy bastante más prudente que tú. No, no creo. Que me caliento más que tú, es probable. No, no, no. Seguramente tú eres muy prudente. No, bueno. Por favor. ¿Uno me puedes hablar de prudente? Por favor. No votas por Hugo, eres malichista. No, no, no. Quiere que nos bajemos los calzones con él. Por favor, por favor. Que se bajen los pantalones con él. Hombre. ¿Dónde se bajó los pantalones con Raúl cuando estuvo aquí? Dice, no, para mí, Raúl, tú debes estar entre los tres mejores de la historia del Real Madrid. ¿A ti no te metió? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Hizo mejores goles a Raúl que... Perdóname. Porque estaba ahí. Tres Champions. Tres Champions. Tres Champions. No, no, no. No sé. Mentiroso, 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 mentiroso. Por favor. Diez veces mentiroso. ¿Me estás diciendo que México le compitió a los alemanes? No, no, no. Que México, cuando este equipo de Osorio... No tienes ni idea de ver el fútbol. Cuando este equipo de Osorio... Claro, tu capacidad para análisis de partidos de fútbol es bastante... En serio, es bastante pobre. Bueno. Ese partido... La tuya para hacer periodismo también es muy limitada, Rafael Puente, con todo respeto. Yo no soy periodista. Así que estamos parejos en ese sentido. Espérame, yo no soy periodista. No, no, yo sé que no eres periodista. Me molesta terriblemente que primero tiren una idea y después retrocedan. No, 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 no. Hay que tener los suficientes pantaloncitos para mantener lo que se dice. Ustedes... No, yo retrocedo ante la burla y ante la fecha. No, no, no. A mí no me retroceda, Chelice. A mí no me retroceda ni me amenace de que se va a parar. Si quiere pararse, párese y sabe tomar la carretera a Puebla. A mí me importa un cacahuate eso. Mira, ustedes saben mucho de fútbol, eso está claro. Yo sé muy poco de fútbol, pero yo tampoco estoy aquí en la televisión para utilizar este medio y después conseguir un equipo y trabajar en otro equipo. Yo estoy aquí porque soy un periodista profesional al 100%. Eso está claro. Nada más. Tirarle un balón a un reportero, a un reportero a propósito y burlarse de espaldas no es un niñote, es un estúpido, Carlos Arno y Quintero. Para ti, para mí es un niñote y no me interrumpas. No, sí, si lo trajeron a David para hincharme las narices. Ya está bastante grande para... Te hace daño. Pero que no traigan aquí para hincharme las narices. Oye, Hugo, con todo respeto, síguete tirando chilenas, eh. No, no, no. Porque en ese tema estás fuera de... En ese tema estás divagando. Ahí está el párrafo, ¿no? Dice deliberadamente cederla a un adversario. Dice deliberadamente juega el balón. No sé si pueda aparecer ahí. Porque el texto lo dice claramente. Y parar con el pecho. Y cederlo. No me digas que no estoy entendiendo, Felipe. Para empezar, háblame bien, porque a lo mejor no jugaste fútbol. A lo mejor porque no jugaste fútbol no sabes lo que es jugar el valor. Y entiendo perfectamente la regla. La juega con el pecho. Está bien. La juega con el pecho. El defensor. Eso no es cederlo. Roberto, deliberadamente a un adversario. No que lo juegue deliberadamente. Sí, pero no me digas que no lo entiendo, Felipe. Nada más explica bien la regla. Por eso te lo estoy explicando. O entiende bien el texto. Ayer lo expliqué y lo expliqué igual que hoy. Esas equivocaciones han existido desde toda la vida. ¿Cuántas veces fallaste tú como jugador? Los árboles también fallan. ¿No fallaste un gol contra Noruega con la selección mexicana? Y fui y soy castigado por eso. Pero los árboles también tienen que ser castigados. Y tú por hablar así, muy bonito, también tienes que ser castigado. Porque te equivocas muchísimas veces. Como dices papá. Porque crees que eres el dueño de la verdad. Porque crees que eres el dueño de la verdad. Eres un incendiario. Eres un incendiario como muchos. Pero fue mucho mejor. Lo estás hablando hace 30 años. ¿Por qué ese día en la transmisión? Abajo la cancha. El otro día te lo comenté. Abajo la cancha. ¿Por qué reconociste en la transmisión? ¿A ti te presiona alguien para decir las cosas? Oh, nadie. ¿Quién? Nadie. Ah, bueno. ¿A ti te presiona alguien? De la América fue mejor. ¿A ti te presiona alguien? Tú quieres, pero no puedes. Claro que te he presionado. ¿Qué te he presionado? Te he puesto rojo. Rojo de carácter. Que me calientes otra cosa. ¿Por qué no vas a presionar? ¿Por qué te calientes? Qué bueno que estás en la bolsa y me sumo aquí. ¿No te gusta? No me gusta tu temperamento. Me tienes sin cuidado. También a mí me tienes sin cuidado. Qué bueno, pues dame una pausa. ¿Ah, quieres? Claro. Estoy enfermo. Vamos al color de Faita. Eso es lo que le molesta, Fuente. Vamos al color de Faita. Otra vez, tristemente, oyendo tus comentarios, José Ramón, yo quisiera desmentirte categóricamente toda la serie de mentiras que has dicho sobre mi persona. ¿Cuándo te he dicho una mentira? 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 ¿Eh? De tus mentiras, basta ya. Investiga a quién le habló. ¿Por qué tú tienes la relación más cercana con Javier Aguirre? ¿Dinos quién le habló? Entonces, dinos quién habló. No nos mientas y nos dices quién habló. No, no. Eres periodista, investiga, viejo. Ah, y cuando investiga uno se enojan y le dicen mentiroso. Gracias, Jesús. Eres un mentiroso. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Me quedo con tu categoría y con tu educación. Muchas gracias. No jugaré golf jamás contigo. No jugaré golf jamás contigo.